Yo que soy una estramada, no aguanto más, 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 ay, papi Si te mueves en la cama como en la vida, en la boca Se me creen que yo soy una abusadora Yo te voy a quedar en mi cama, en la hora, ahora, ahora, ay, papi Si te mueves en la cama como en la vida, en la boca Se me creen que yo soy una abusadora Yo te voy a quedar en mi cama, en la hora, ahora, ahora Sabes que quiero, no sé, que tengo mis trucos para conseguirlo Con tu mano, ya lo voy a decir, no sé, lo voy a decir, no sé, lo voy a decir Si tú quieres, le damos pa' ya, ya, si tú quieres, le damos pa' más A mí me quieres decir, no sabes que siempre ya te lo trajo, ya te vas con dos Vamos a darle fuerte, fuerte, pa' que corres, no sé, lo voy a decir Vamos a darle duro, duro, pero por el mundo Vamos a darle fuerte, fuerte, pa' que corres, no sé, lo voy a decir Vamos a darle duro, duro, pero por el mundo Ay, papi Si te mueves en la cama como en la vida, en la hora Se me creen que yo soy una abusadora Yo te voy a quedar en mi cama, en la hora, ahora, ahora Ay, papi Si te mueves en la cama como en la vida, en la boca Se me creen que yo soy una abusadora Yo te voy a quedar en mi cama, en la hora, ahora, ahora Y tu santa y hijo que me lleva la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida Que quiere irse a toda Y te para la luz, en la luz de luz Con un movimiento que te acumula, pa' que me lleve el ser usted Aquí la cosa, bro, le lo hacemos a mi manera, man, no Te estoy quemando Aquí la cosa, bro, le lo hacemos a mi manera, man, no Yo soy quien, man, no Sí Rico Si te mueves en la cama como en la vida, en la vida, en la vida, en la vida Se me creen que yo soy una abusadora Calentando A ver si me suena la voz Ahora, ahora A tu santa y hijo que me lleve el ser usted Si te mueves en la cama como en la vida, en la vida, en la vida, en la vida Se me creen que yo soy una abusadora Yo te voy a quedar en mi cama, en la vida, ahora, ahora